¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¿Dónde están los huevitos? Ay, ¿dónde están? Pobrecita, está desesperada porque no encuentra sus bebés. ¿Dónde están los bebés de Vicky? Se va a dar una recompensa a quien encuentre los bebés de Vicky. ¿Dónde están los huevitos, Vicky? Ella está tratando de hacer su nido, pero es un nido sin papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Chaco, ponte las pilas, Jaco! ¿Dónde están los bebés de Vicky? ¿Dónde los tienes? En este silloncito donde tienes todas sus cobijitas, ella va a hacer su nido. ¡Ay, qué hermosos! ¡Vicky, ay, qué hermosa la orillita! Ella muestra como que ella tiene deseos de hacer su nido y tener a sus huevitos. Pero, como ustedes saben, ellos son de diferente especie. Por eso, entre ellos no puede pasar nada, supuestamente. Pero dejo este video para que si alguien sabe, si alguien ha experimentado que sí pueden ellos aparearse, aunque sean de diferente especie, son amazonas. Lo único que él es frente azul y ella nunca amaría. Pero son amazonas. Si alguien sabe o ha visto algún caso que sí lo hacen, déjenme en los comentarios para tener esperanzas. Bueno, mis jack-o-lover, bienvenidos a un nuevo video. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo dice Vicky? Cuando Vicky está así, bueno, dirán, ¡qué desmadre, qué desorden! No, mis chicas. En este sofacito, en este silloncito, o en esta butaca, no sé cómo la llaman, ahí tenemos todas las cobijitas de Vicky. Miren, ahí hay unas encima, porque estas son las con las que los estamos arropando, porque aquí ha estado muy, muy frío. Entonces, todas las noches, Vicky no se duerme si tú no le tapas la jaula. Pero tiene que ponerle aquella debajo para que ella pueda ver así blanco y las flores azules. Oye, no sé si a mí mira colores. Y luego le pongo esta calientita. Esta es bien calientita. Por cierto, esta es de mi país. Entonces, es bien calientita. Pero si yo solo la tapo con la caliente, Vicky no se duerme toda la noche. Hablarme y hablarme y hablarme y hablarme que le da miedo. Entonces, tengo que taparla con aquella y luego con esta. Pero ya ahora en la calor, que ya viene la calor, ya va a venir la primavera, solo la tapo con aquella, con aquella azulita. Sí, Vicky, chicas, las que me siguen desde hace mucho tiempo en el canal de Vicky, ustedes podrán ver que Vicky tiene encima de sus hablas cobijitas para cada época. Para el verano, para el día de los enamorados, para Navidad, para el otoño, ella tiene una cobijita para cada época. Miren qué enojado está Jaco. Y bueno, mi Jaco Lover, este es un videíto de bla, bla, bla. Quería que viera dónde andan estos traviesos. Yo estaba cocinando y ellos se bajaron. Por aquí se subieron, que ya me lo tienen todo mordido. Y están ahí los dos jugando. Les encanta jugar con cobijas. Déjenme en los comentarios si sus loritos son igual a ellos, que les gusta jugar con cobijas. A estos dos, sí. ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Vicky, baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa, Lorita! Y él detrás, su novio fiel ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! Happy birthday, Victoria ¿Por qué estás enojado? Sí, tú eres el más hermoso, Chaco Tú eres el más hermoso, caballero Tú eres el más hermosa ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! Escuchen a Vicky Escuchen a Vicky Como si tuviera sus bebés Miren cómo le hablaría Vicky a sus bebés ¡Ay, qué bonitos, Loritos! Y le daría besitos Vicky, besitos ¡Ay, qué ricos besos! Miren esta Lorita Cómo le hablaría a sus bebés Creo que Vicky sería una excelente madre ¡Dale besitos, Vicky! ¡Dale besitos a los bebés! Aquí nosotros Visualizando el futuro Soñar no cuesta nada ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa, Lorita! ¡Ay, qué hermosa! No sé, chicas A veces pienso que si Vicky llega a tener hijos Puede cambiar Y ya no me va a querer Porque va a querer a sus hijos ¡Ay, qué hermosa! Eso en mi país se le llama anda culeca Como en las gallinas Cuando tienen a los pollitos Que andan culecas Eso le llaman Como así Como ¡Ay, qué mi bebé! Que es como cuando uno acaba de tener un bebé ¡Ay, qué hermosos! ¡Ay, qué hermosos, Loritos! Vicky, besitos ¿Besitos? ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están los bebés de Jaco? Imagínense unos loritos igualitos que Jaco ¡Esos colores hermosos! Es que Jaco es hermoso Jaco es hermosísimo Y muy dulce Él es un good boy Él es un good boy You are a good boy, baby You are a sweet boy Who is my sweet boy? Who is my sweet boy? Huh? Who is my sweet boy? You are my sweet boy? You are my sweet boy ¡Ay, qué hermoso, Lorito! You are so sweet Ay, qué hermoso lorito Bueno, mis chicas Esto es lo que a mí me quita el estrés Un día muy cansado Después de regresar de trabajar Y haber cocinado Esto es lo que a mí me divierte Con decirle que ya ni miro televisión Ya todas conocen mi sala Ahí está esa televisión De adorno, nada más Mi tiempo libre lo dedico a estos dos peludos Verdes Ahí están dos plumudas verdes